Y en Cádiz la ocupación hotelera por carnaval será a la baja. ORECA informa que para el primer fin de semana las reservas han disminuido en un 9,2% respecto a 2012. La plataforma del sector hostelero de la provincia de Cádiz confía sin embargo en que las buenas previsiones meteorológicas ayuden a que la gente se anime y venga a Cádiz por carnaval. El presidente Antonio de María reconoce que la crisis económica también repercute de forma negativa y aunque se registre una buena afluencia de público la gente consumirá menos. Cabe destacar que la web de viajes TripAdvisor ha realizado una encuesta sobre la popularidad de las fiestas tradicionales en España y el resultado refleja que los carnavales de Cádiz son la fiesta más popular y la que más gusta a los españoles para visitar cada año.